Comentamos los filtros de detectar bordes. Los vamos a extraer en ventana aparte y son los siguientes. Arista, Diferencia de Gaussianas, Laplace, Neon y Sobel. Arista ofrece varios métodos de detección de bordes. Sobel, Pewitt, Degradado, Roberts, Diferencial y Laplace. Probemos el primero. Deshacemos. Diferencia de Gaussianas hace la detección de bordes ejecutando dos desenfoques gaussianos en una imagen con diferentes radios de desenfoque y sustrae las dos versiones para obtener el resultado final. En los parámetros se puede cambiar el radio de ambos desenfocos. Laplace detecta bordes en la imagen y produce bordes finos de un píxel de ancho. Vamos a retocar ahora el brillo y contraste para poder ver dichos bordes. Deshacemos. El filtro neón detecta los bordes dándoles un efecto luminoso de neón. Y por último, el filtro Sobel detecta los bordes horizontales y verticales separadamente sobre una imagen en escala de grises. Y si la imagen está en modo RGB, las convierte en escala de grises. ¡Gracias!